Vamos a sembrar lechuga en invierno. Acá tenemos las semillas, es una cucharita. Estas son semillas compradas, porque no me quedaron de las orgánicas que suelen salir cuando da flor la lechuga, y eso pasa en verano. Como estamos en invierno, tuve que comprarlas, pero lo que salga después de estas botellas, porque voy a sembrarlas en botellas, fíjense, las botellas descartables, que se pueden usar en el suelo, o se pueden también colgar en una pared, si no son muy pesadas, en un jardín vertical, perdón, una huerta vertical, aunque también es un jardín, porque da flores, y donde hay flores hay jardín. Así que, estas son compradas. Entonces, ¿qué hago? Simplemente rocí un poco, ¿ven? En abundancia. ¿Saben por qué en abundancia? Ya saben, ¿no es cierto? Porque luego van a crecer algunas más grandes que las otras. Al crecer algunas más grandes que las otras, elegimos las que salgan mejor para conservar. Y si podemos después, si salen varias, podemos trasplantarlas. Así que, no estamos desperdiciando semillas acá. Lo que estamos haciendo es ganar tiempo. Las más grandes van a quedar. Si quedan muchas, se separan con una cuchara, incluso con la misma cucharita que tengo recién, podemos separar. Y trasplantar a otra parte. Ahora, simplemente las cubrimos con medio centímetro de tierra también, tierra orgánica, tierra común. Las vamos a regar. Y simplemente ahora cuidarlas. Para que den fruto dentro de unos meses. Ya en dos meses las vamos a poder comer. No van a ser grandes grandes como las que compramos en el mercado. Pero lo que sí van a ser es todo orgánico. Y re saludables y re sabrosas. Bien, esto es todo. Las botellas descartables, agujeridas abajo. Las semillas, tierra. Y a partir de eso, el cuidado. A comer la chuga, señores y señoras. ¿Cómo están todos? En Buenos Aires la primavera. Fines de octubre de 2015. Fue una primavera hasta ahora muy regular, con mucho frío. Mucha lluvia, tormentas. Así que las cosas vegetales no crecieron del todo como debían crecer. Sin embargo, acá tenemos lechuga. Lechuga criada en botellas. Fíjense. Está criada todo en botellitas, ¿no? Botellas descartables de agua. Entonces, lo que les quiero mostrar hoy es que se animen a plantar lechuga. Incluso en una botella descartable. Fíjense, les hago cualquiera para que vean, ¿ven? En la botella, abajo agujereada, vamos abajo a los agujeros. Epa, se quiso ir con la frutilla. Acá está, abajo agujereada. Hasta le sale la raíz, fíjense. Ahí está saliendo la raíz. Entonces, nosotros no tenemos por qué privarnos de comer lechuga 100% natural, 100% orgánica. Porque lo podemos hacer en cualquier parte. Y luego, para comerla, simplemente, yo no voy a comer una buena ensalada de lechuga. No hace falta esperar que crezcan más. Porque nos exponemos a las plagas. Hay muchas plagas y nosotros, con esta agricultura familiar 100% natural, no podemos darnos el lujo de esperar demasiado. Miren qué hermosa hoja de lechuga. Maravillosa, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegan a ese tamaño, ya la podemos comer. Fíjense, está mi manito. Mi pequeña mano, que no es pequeña. Y acá tenemos la maravillosa lechuga. Entonces, voy seleccionando las hojas más grandes y tiernas, por supuesto. Las voy arrancando, sin dañar la planta, por supuesto. La planta no hay que dañarla. Y me voy haciendo, con 10 hojitas de esto, una regia cama, o colchón, como se le llama, de lechuga orgánica. Que ni siquiera hace falta lavarla. Porque está tan limpia, tan natural, que esto no tiene nada que pueda hacernos mal a la salud. Fíjense, fíjense esta hoja. Miren qué hoja, miren. Tenemos de todo, fíjense. Así que no se priven de comer lechuga, de ser naturales. Tres hojitas, miren la cantidad que es. Básicamente cubren casi mi mano. Imagínense 10 hojas de estas. La planta, por supuesto, recuerden que la dejan. Dejan vivir, que siga adelante. Solamente, solamente quitamos las hojas más grandes. Buen provecho, amigos. A vivir lo natural. Hoy más que nunca.